Esto es un haul de novedades, ¿vale? Ya sabéis que hago vídeos con productos nuevos, con las últimas novedades de las marcas Con los últimos que están sacando, los últimos lanzamientos de las marcas Y ¿qué es lo que pasa? Que yo a mí misma me creo las ansias, ¿vale? Así que este es un vídeo para calmar las ansias que me entran cuando hago ese tipo de vídeo ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos a todos a este canal, yo soy Laura Me podéis encontrar en las redes sociales como SupernovaLaura, en Facebook, en TikTok y en Instagram En el vídeo de hoy voy a sacar un montón de cosas a las que le tenía unas ganas impresionantes Son algunas novedades, otras estaban en mi wishlist, algunas son para completar alguna línea que tengo ¿Vale? Así que el vídeo de hoy va a estar repleto de ansias Les digo que es importante no perderos ninguno de los vídeos, sobre todo los de novedades Porque ahí saco un montón de cosas nuevas, cosas que son lo último que ha sacado determinadas marcas Claro, me encantaría hacer uno mega grande de todas las novedades Pero es que es imposible porque es que en el momento que estoy grabando, editando, etc, etc Ya hay otras marcas que están lanzando cosas nuevas De hecho hay marcas nombradas ya en esos vídeos que ya están sacando otras nuevas Y es que es un no parar, ¿vale? No sé lo que está pasando últimamente, pero las marcas están en plena evolución Deciros como siempre que estas cosas las he comprado en YesStyle, donde tengo código recompensa Es el sitio donde siempre compro Y allí usando mi código podéis descontaros hasta un 5% del total de la compra Y un 2% si sois cliente habitual Deciros que si hay algún código activo siempre lo pongo en la cajita de descripción Junto con todos los enlaces de los productos que os voy a enseñar hoy Que también creo que son muy interesantes y que os va a crear ciertas ansias Ya os lo digo, la cabeza no es traidora Bueno, voy a empezar con una marca que es Mamonde Bueno, yo lo digo así, como se leería en español, ¿vale? Muchas veces digo así las marcas Primero porque no sé cómo se pronuncia realmente porque yo creo que esto es francés, ¿vale? Y segundo lo hago para que la gente identifique la marca Porque sí, los españoles somos así Nosotros leemos una cosa y así la decimos, ¿vale? No hay problema con eso Lo importante es identificar Mamonde es una marca que conozco hace muchísimo tiempo Yo tuve alguna que otra cosa de esta marca Entre algunas cosas que tuve, tuve este tónico, este mismo tónico Y me encantó, bueno, no os podéis imaginar lo que me gustó de ese tónico Pero nunca más lo volví a ver, es la realidad Por las tiendas donde yo compraba Que en ese momento no lo compré en YesStyle Yo compraba en Holse, ¿vale? Holse es una tienda coreana Que yo compraba habitualmente Antes de que existiera YesStyle O que yo supiese de la existencia de YesStyle Pero hay un problema con comprar en Corea En Corea en general Y no solamente en Holse Cuando llegas a España Te cobran aduana, ¿vale? Eso no pasa con YesStyle Porque YesStyle está en otro país Está en Hong Kong Y con Hong Kong España tiene otra relación Por ahí no os puedo explicar más Pero es algo de política, realmente Entonces, Mamonde Tiene este tónico Que a mí en su momento me encantó Me enamoró Pero no volví a poderlo comprar en ningún momento Y cuando yo lo he vuelto a ver En YesStyle Pues me quedé Digo, esto lo tengo que comprar yo otra vez Y además, esta versión es una versión renovada Y es que Mamonde tiene productos muy buenos No es una marca barata, ¿vale? No lo es No es la típica que dices tú Ostras, me puedo comprar un millón de cosas, tal vez ¿No? Pero es una marca con muy buena calidad Y relación calidad-precio tampoco está tan mal Porque hay marcas más caras Entonces, deciros que este tónico contiene A ver, ¿cuánto era? 250 mililitros Es un tónico calmante e hidratante Que contiene un 90,99% de agua de rosas Con una fórmula limpia que calma la piel irritada Y ese es un producto que yo recuerdo Como calmante, hidratante, reconfortante De ese rollo A pesar de ser un líquido Porque es muy líquido Contiene 5 tamaños diferentes de ácido y alurónico Y alantoína que fortalece la barrera de humedad Está dermatológicamente testado Es hipolagénico Y está libre de 9 ingredientes nocivos Porque es una marca muy limpia Así que este producto es un producto que cuando yo lo vi Que lo han renovado me entró ciertas ansias Porque además era un producto que yo ya había probado Entonces yo, y lo quería O sea, quería volver a él Quería repetir Pero no lo veía Así que ha sido una doble satisfacción Una, volverlo a ver Otra, ver que lo han renovado Y otra satisfacción que me ha dado la marca Es que han sacado varios productos de esta línea Y uno de ellos también lo tengo Que os lo voy a enseñar ahora Se trata de esta crema Que yo tampoco tuve ninguna crema de esta marca Se llama Flora Glow ¿Vale? Ahí está El packaging es muy chulo Porque ya me he dicho que lo han renovado todo Y es así como colores muy No sé, muy fresco Muy rosa Morado Muy guay ¿Vale? El packaging es así Y se llama Flora Glow Rose Smoothing Cream ¿Vale? Así es Es una crema vegana Potenciada con péptido de rosa Para purificar y suavizar la textura de la piel Especialmente perfecta para preparar la piel Antes del maquillaje La fórmula hiperflora Mejora la lactididad de la piel Y reduce el estrés oxidativo Es decir Que mejoran las arrugas Contiene 8 tipos de ácido hialurónico Este producto realza la piel Con plena resistencia A una piel de aspecto translúcido Quiere decir una piel glow Presenta una textura fundente Que penetra rápidamente en la piel Ofreciendo un efecto hidratante prolongado Pasó la prueba de irritación cutánea Y está libre de 9 ingredientes nocivos Así que bueno Tiene súper buena pinta Quiero también intentar comprar más productos de esta marca Para enseñarla Para que la conozcáis mejor Porque es una marca que merece la pena conocer Cuando hago vídeos de una marca determinada No son vídeos patrocinados No me envían nada ¿Vale? Son productos que yo tengo Que yo he comprado Se me acabó una cosa Que para mí es súper importante Que son estos polvos de Coxarex Son de centella asiática Y esto sirve para un montón de cosas Y lo mezclo con un montón de productos Realmente Estos polvos para mí son súper importantes Siempre los utilizo cuando tengo un granito Siempre los utilizo también Cuando tengo la piel más grasa De determinadas zonas Lo mezclo con lo que sea Centella asiática Porque son polvos de centella asiática O lo mezclo con algún tónico De a lo mejor ácido hialurónico O té verde El que tenga usándolo en este momento También con la baba de caracol Me gusta mucho utilizarlo Y bueno Se me habían acabado Entonces yo Siempre había querido probar estos de Tian ¿Vale? Que también son de centella asiática Y se llama Centella Blending Powder Y estos polvos sirven igual que Los que os he enseñado de Coxsare Se puede mezclar con el maquillaje Se puede mezclar con Alguna crema que estés utilizando También con el protector solar Es decir Cuando se usa este producto Con el protector solar Se queda totalmente mate ¿Vale? Y la verdad que son unos polvos Que son súper buenos Si tienes la piel grasa O con tendencia al acné O acnéica O tienes granitos puntuales ¿Vale? Es un producto que sirve para un montón de cosas Y además lo puedes utilizar Para toda la familia Si tienes irritación También te lo puedes aplicar ahí ¿Vale? En cualquier zona del cuerpo Por ejemplo Hay personas que se le irritan mucho La axila Porque se la rasuran O por el sudor mismo O por el roce de andar O hacer deporte Muchas veces pues Alguna vez que otras Pues se irrita Pues si te pones un poco De estos polvos Por esas zonas Pues también va bien En fin Para todas las rozaduras posibles Que también entre las piernas Es muy normal Que se rocen Muchísimas personas se rozan Por las piernas Yo tengo la suerte De que eso no me ocurre Pero si tengo Por ejemplo A mi hijo sí que lo ha pasado Que tiene 7 años Que es una cosa muy normal Pues para eso también Funcionan bien estos polvos Y si no mezclas con una cremita Mejor Para aplicarlo en esa zona Por ejemplo Donde hay roce Y bueno Que me encanta tenerlo En definitiva Y quería probar Esto de Tiam Esto contiene 10 gramos Y esto cunde muchísimo De verdad Porque con poca cantidad Pues ya tiene Ya va bien Y lo que dice Tiam De este producto Es que es una solución Personalizada Para los problemas de la piel Es un polvo mezclador Un multiuso Que se puede agregar A tu producto de maquillaje De cuidado de la piel Para un cuidado Calmante total Y es que es eso Es que calma la piel Indicado para pieles sensibles Está formulado con Extracto de centella esética Ócido de zinc Sílice Y alantoína Para proteger y calvar La piel sensible Ahí os dejo el bote Porque no sé si lo he enseñado ¿Vale? Es pequeñito Trae 10 mililitros Pero que cunde un montón Y es eso Se puede utilizar Para un montón de cosas Incluye también Las maquillajes tipo tisú Se abren Se expropria un poco Este producto Y te la pones ¿Vale? Y también va muy bien Así que Con los discos Estos también Que os voy a enseñar ahora De Toriden También se podría utilizar Con los discos Que vienen en tónico Con todo Realmente se puede utilizar Con un montón de cosas Así que esto es Esto es algo que siempre tengo Y que nunca me falta El siguiente producto Que he comprado Es este de Toriden Que me hacía falta Para completar Una rutina La de 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 Toriden Que se llama Balanceful ¿Vale? Este contiene 60 60 discos Es que lo he leído En inglés Y después no me salía En español Y Y aquí está ¿Vale? El tarro En esta ocasión Es transparente Se puede ver Perfectamente Que tiene Un montón de líquido Ahí se puede ver Un montón de líquido Como podéis ver Claramente Y este tónico Se llama Balanceful Cica Toner Pad Lo que tiene Este producto Es una difusión De LHA Y PHA Además por supuesto De esa Centella asiática Esta almohadilla Tonificante Esfolia las células Muertas de la piel Y la acumulación De aceite En los poros Para una piel Clara Y saludable La fórmula También contiene 5 variedades De extractos De centella asiática Para aliviar La irritación E hidratar La piel Cada almohadilla Tiene un lado En relieve Para limpiar suavemente En cada rincón De la piel Y deciros Que de Torreden También hice un vídeo Un vídeo hablando Específicamente De la marca Que no es un vídeo Patrocinado Y no me he arreglado Absolutamente nada En ese vídeo Sino que son cosas Que he ido comprando yo Para hacer un vídeo específico De una marca Que podéis ver Aquí ¿Vale? Es que me da la sensación Que la gente No ve determinados vídeos Porque se creen Que son vídeos patrocinados Y no ¿Vale? A mi me envían Alguna vez que otra Alguna cosilla Pero mayormente Los productos Los elijo yo Los compro yo Veo su descripción Busco información Y los vídeos también Me los invento yo ¿Vale? Es decir Que si estáis viendo este vídeo Porque se me ha pasado por la cabeza Y he pensado Que era una buena opción Hacer este vídeo Con todas estas cosas Que le tenía yo Muchas ganas Elizabeth Es de esas marcas Que conozco desde siempre Desde que empecé A usar Cosmética coreana Y es verdad Que en este tiempo Desde que uso Cosmética coreana En adelante He conocido marcas Nuevas Y marcas Que Se han ido renovando Marcas Que han desaparecido También O que Es difícil de encontrar Por ejemplo Como Mamonde Pero una de las que siempre Han estado ahí Y estuvieron desde el principio Fue Elizabeth ¿Vale? Elizabeth Siempre ha estado Y Elizabeth Tiene productos Que en su momento Hace mucho Mucho tiempo Se pusieron Como ahí Muy arriba En el podio Y nadie los bajaba Este cleansing balm Fue muy popular En su momento Y era súper caro Y difícil de conseguir La verdad Y nunca lo he tenido Así que Este estaba en mi wishlist Desde el principio De los tiempos Es este Bálsamo Que así Tal vez No lo conozcáis Porque seguramente No Pero cuando enseñe El packaging Lo vais a ver Clarísimo A no ser que Evidentemente Lo hayáis utilizado 100 gramos Tiene este bálsamo Como todos los productos De Elizabeth Es muy grande Bueno Es muy grande Bueno Hay muchos bálsamos Que tienen esa cantidad Y más Lo que pasa es que En su época Era como Wow ¿Sabes? Es una cosa maravillosa Y lo será Pero que Ahora Con el paso del tiempo Y demás Quiero ver Si era Tan bueno Porque claro Los productos También Envejecen Quiero decir Lo que era muy bueno Hace mucho tiempo Tal vez no sea tan bueno Ahora O al contrario Siga siendo muy top Entonces también Por eso quería comprarlo Y probarlo Que no lo he probado todavía Y este se llama Donkey creaming Cleansing Melting cream ¿Vale? Una cosa así se llama El packaging es chulísimo ¿Vale? Con el Cerdito este Propio de la marca Disfrazado de burrito Y es una monada Y es una monada Es muy bonito Y cuando veáis el tarro Tal vez Lo reconozcáis Más y mejor Como podéis ver Está totalmente nuevo Muchas ganas Tengo de probar Este balsamo Para saber Si Las gurús De su momento Hace mucho mucho tiempo Tenían toda la razón Y es un producto maravilloso Supongo que sí Si no Tampoco lo hubiera comprado Realmente Lo que contiene este producto Y por lo que se hizo Súper mega popular Es porque tiene leche de burra Por eso El packaging ¿Vale? Por eso Este cerdito Que es el de la marca Está disfrazado de burrito Y Según la marca Este producto Es una crema Desmaquillante Con leche de burra Que limpia bien Y la piel De todo tipo de cosméticos Abre los poros Enriquece las células Con vitaminas Y mejora la tez Es decir Que es un producto Que mientras que limpiamos La piel Te da todos los beneficios Que tiene la leche de burra Y bueno Si sabemos un poquito Solamente un poquito De historia Sabemos que Cleopatra Se bañaba En leche de burra Así que la leche de burra Tiene bastantes propiedades Y se sabe Desde la antigüedad Ya veremos Que tal va Este producto Que Sí Siempre me ha creado Esa curiosidad Y ya era hora también De probar Y de tener Porque Tardó muchísimos años Esa es la realidad Así que Aquí está Lo probaremos Y lo voy a probar En cuanto termine El que estoy utilizando Lo voy a probar Porque es que Le tengo muchas ganas Y ya os contaré Si sale en productos Favoritos O no Pero espero que sí Espero que sí Y espero que no haya perdido Pues su magia La magia con la que empezó Y con la fuerza Que empezó este producto También en el mercado No sé si os pasa ¿Vale? Pero a mí sí me pasa Yo cuando veo una marca En muchas ocasiones Y muchas, muchas veces Muchas, muchas veces Me da pereza comprarla No sé si os pasa Pero a mí me pasa A lo mejor soy un poco maniática Pero lo que me ha pasado Con RomLab Creo que se pronuncia así ¿Vale? Con RomLab Es que La veo por todas partes Cuando voy a comprarla Algunos productos Están fuera de stock Tengo que esperar Me da pereza No la compro Otras veces voy a comprarla O está muy cara No es el momento Me ha pasado muchas cosas Pero Después de haber visto Todas las reseñas positivas De este producto Después de haberlo sacado En este vídeo De los más valorados En Corea En 2023 Pues lo tenía que comprar ¿Vale? Así que está en mi wishlist Y este es el protector solar Famoso Famosísimo De la marca Aunque la marca Tiene varios Es un protector solar hidratante Que se llama Birch Juice Masterizing Soft Spring Contiene 50 mililitros ¿Vale? El tubo es tal que así Con SPF 50 Plus Pega con 4 signos positivos Mega famoso Es este protector solar Es un protector solar químico Que protege la piel De los rayos UV Y ofrece además Diversos beneficios Para el cuidado de la piel Está enriquecido con El jugo de abedul Por eso su nombre Y ácido hialurónico Para mantener la piel Hidratada Además contiene Niacinamida Que es un ingrediente Que están incorporando Muchas marcas A sus protectores solares Y otros ingredientes Como la adenosina Que ofrecen un cuidado Antienvejecimiento El protector solar orgánico Tiene una textura suave Que nos deja sensación Pegajosa ¿Vale? Todo eso Dice Raul De su protector solar El más vendido De su marca Así que Bueno Aquí está Lo probaremos A ver si es tan tan bueno Y seguramente que lo sea Como dirigen Todas sus reseñas Y todas las puntuaciones Que tienen En todos lados Y ya os contaré ¿Vale? Si lo habéis probado Me gustaría saber Vuestra opinión sincera Del producto Si lo habéis probado Me podéis dejar abajo Vuestra reseña Y así Bueno Pues también tengo La reseña de una persona real ¿No? The Plate Base Es de esas marcas Que hacen productos Muy muy buenos Con una calidad brutal Y a un precio Que es que está Súper súper bien O sea Es un precio Que está súper ajustado Y Tengo que decir Que esta marca He probado Ya Bastantes cosas Y todo Todo me ha gustado Yo probé En su día Este serum Pero ahora Le han renovado El packaging Y etc Y Me encantó Me enamoró Un serum Que vale La pena probar Y comprar Este tiene 30ml Se llama Time Stop Collagen Ampol ¿Vale? Ahí está El serum Viene así ahora Antes venía En otro formato El tarro es de cristal Hay que tener un poquito De cuidado Pero Fijaros como viene el tarro Y esto Me costó como 8€ O menos Con los códigos de más Me salió como A 6€ Ni lo remanía Recuerda realmente Un precio irrisorio Para la calidad Que tiene el producto Este producto Según la marca Es un refuerzo Ante envejecimiento Con colágeno Para restaurar la piel De un aspecto juvenil Contiene colágeno Derivado de hongos Para mejorar La elasticidad De la piel Está formulado Con ingredientes Patentados Con beneficio Lifting Instantáneo Contiene un 97% De extractos De heritium Para fortalecer La barrera cutánea Y calmar Las irritaciones Así que bueno Es un producto Que ya he utilizado Que me encantó Que tenía un formato Diferente Que la han cambiado Del packaging Para que sea más ecológico De hecho Han cambiado el packaging De todos Sus productos Esto lo sé Porque tengo El contorno de ojos ¿Vale? Que además Es una pasada De contorno de ojos Porque ya lo he utilizado ¿Vale? La han cambiado Del packaging Como a este Pero yo usé El antiguo Junto con el Serum Porque venían En un pack Y son dos productos Que de verdad Que valen un montón La pena utilizar Y otra cosa Que también estoy utilizando De la marca Es esta crema Que contiene 100ml Que es de Centella asiática De hecho Tiene un 76% De centella asiática Y si queréis ver más De este producto Os voy a dejar Un vídeo por aquí ¿Vale? De favoritos del verano Porque es una crema Muy ligera Muy refrescante Maravillosa Para esta época del año Que además Trae 100ml Y podéis compartir Con la familia Y está súper bien Ahí os enseño Las texturas Os hablo más De la crema Etc ¿Vale? No me quiero parar En esto Porque el vídeo Va de las cosas Que he comprado Y de las novedades Que he comprado No de este producto Que ya he hablado Bastante veces Por el canal Un producto también Que merece la pena Conocer Otra cosa Que he comprado Que he cogido Es este tónico De Numbunzimi Es el número 4 ¿Por qué he cogido El número 4? Porque tenía El número 3 Que es el más conocido Que es el tónico Esencia Que deja un efecto Glow Pero es que este También tiene Un efecto Glow Y se llama El número 4 Hydrating Glow Mineral Toner Es un tónico Mineral Brillante Según la marca Que hidrata Y repara la piel Para el próximo cuidado O la base de maquillaje Porque es un producto Para usar Antes del maquillaje Supongo yo Que deja la piel Glow Para que te apliques Una base de maquillaje Y que sea más bonita Más glow Este producto Contiene Un 89% De agua Termal 5 tipos De ácido hialurónico Que ayuda a potenciar La hidratación De la piel Además Contiene PHA Un influyante suave Para pieles sensibles Este producto Además Se puede utilizar De varias formas Diferentes Bueno Como muchos tónicos La verdad Pero bueno La marca Recomienda Utilizar Una o dos capas En la piel Antes de maquillarse Por ejemplo O una o dos capas En la piel Antes de seguir Con la rutina Que eso también Lo podemos hacer Con otros tónicos Realmente Pero bueno Esto lo recomienda La marca También se puede aplicar Este producto Con los típicos pads Que vienen en seco Y aplicarlo A modo de mascarilla En las zonas Que quieras hidratar Antes de maquillarte O no A modo de mascarilla Así que bueno Es un producto Que la verdad Que me creaba Mucha curiosidad Que estaba bien de precio Cuando lo cogí Estaba como a 14 euros Y contiene 200 mililitros Hay algunas personas Que siempre pasan por el canal Y me dicen Que digan Los precios De los productos Yo te voy a encantar De decir Los precios De cada producto No tendría ningún problema Pero como cambian tanto No puedo decir Un precio Porque si yo digo Que este producto Vale 14 euros Lo mismo a una persona Que le parece Pues bien Un precio bien Adecuado Pero si yo digo En dólares En dólares En libras En lo que sea En la moneda del país Donde esté la persona En cuestión Y bueno No puedo dar un precio De los productos Otra cosa que me han pedido Muchas veces Es el nombre De los productos En la pantalla Me encantaría Poner los nombres De los productos En la pantalla Sería muy guay Pero Tengo un ordenador Que no renderiza bien Cuanto más cositas Les pongan los vídeos Más pillado Se me queda Entonces Cuando veis Vídeos Que tienen fotos O que tienen Vídeos cortitos Eso me cuesta La vida hacerlo Lo que pasa Que claro Para que sea más Bonito visualmente Pues lo hago Pero si además Tengo que poner los nombres Pues ya digo yo Que el ordenador Me peta ¿Vale? Cuando tenga El dinero suficiente Para comprarme un ordenador En condiciones Pues a lo mejor Si que pongo los nombres ¿Vale? Pero ahora mismo no puedo Es que no puedo No es que no quiera Es que no puedo Y esa es la razón Y el motivo De eso De que no pongo Ni el precio Ni el nombre Otro producto Que he comprado ¿Vale? Viene en una caja Tal que así ¿Vale? Así Es de Be Love Es su bálsamo Que se llama Zika Barre 5.5 Cleansing Oil Balm Es un bálsamo limpiador Que viene así ¿Vale? Es decir Esto sería El primer paso Dentro de la doble limpieza No sé cómo vendrá Supongo que vendrá Como una cremita Se excederá en la piel Se derretirá Derretirá el maquillaje Y toda la suciedad Que tengamos en la piel Y después aplicaremos El segundo paso ¿Por qué me he comprado esto? Me he comprado esto Porque me ha gustado Tanto, tanto, tanto Este fan de la marca Que digo Ostras Quiero probarlo junto ¿Vale? Y a ver qué tal es Bueno, pues Este bálsamo limpiador Contiene Centella acética Para calmar la piel Dice la marca Que limpia Suavemente la piel Sin causar irritación Tiene una textura Bálsamo de aceite Que mantiene la piel Hidratada Incluso después De la limpieza Y este producto Ayuda a reforzar La barrera cutánea Además Dice la marca Que podemos Masajar este Bálsamo de aceite Por todo el rostro No sé si por los ojos Pero bueno Ya lo probaré Y ya os contaré A mí me gusta más Utilizar otro tipo De productos Para desmaquillarme el ojo Siempre lo hago así ¿Vale? Pero ya os contaré Qué tal va este Si alguien Lo ha probado Y demás Y quiere contar Su experiencia abajo Si sirve para los ojos Si no Que lo diga abajo En comentarios ¿Vale? Y el responsable De que yo haya comprado Este bálsamo Ha sido este Foam ¿Vale? Y el responsable Del Foam Realmente fue Un protector solar Que también usé Y antes de eso También usé Un cleansing oil Que fue el que me enamoró De esta marca ¿Vale? Porque esta marca No era tan Conocida Ni nada Es de esas marcas Que estaban ahí Como escondidas A un precio muy bueno Y en un momento determinado Cogí ese Cleansing oil Que nunca más Lo trajeron Mal por ese style Porque fue muy bueno Y Y a partir de ahí Empecé a comprar cosas Enseñé También Más productos Por las redes sociales Y hubo mucha gente Que se animó a comprar Esta marca Y Pues mucha gente Está encantada con ella Y este Foam Es maravilloso Contiene Para que lo veáis Es así ¿Vale? Es de matcha Y Se llama Es como Limpiadora Matcha Hydrating Y este Restaura El equilibrio Agua Agua Aceite De la piel Contiene Extracto De té Verde Centella Estética Ácido Hialurónico Ceramida Y glicerina Para aportar Un efecto Hidratante Y es eso Una cremita Que se convierte En espuma Muy hidratante Muy respetuosa Con la piel Que no te hace Ningún tipo de daño Que no reseca Para nada la piel Y es Fantástica Ya me lo habían dicho Que era fantástica Porque claro Yo lo compré Otras personas Lo compraron después Me dijeron Que era fantástica Y digo Pues seguramente lo sea Y si es verdad Es fantástica De hecho A mi hermana le encanta Y ella pues Lo coge a pares De dos en dos Porque además Siempre está a muy buen precio Y si está 8 euros Como suele siempre estar Pues cuando mi hermana Pues coge dos Hace bien Yo la verdad Que es que Intento coger variedad Para que haya Variedad también En En el canal Pero de verdad Que hay cosas Que repetiría Una y otra vez Por sistema Lo que pasa Que soy una persona Que me gusta probar Y también tengo un canal Y quiero enseñar siempre Variedad Cosas nuevas Y además Es que hay que probar Cosas nuevas Porque si no te pierdes Muchas cosas nuevas También que van saliendo Y cosas que son maravillosas Que si te quedas siempre Encajonada Con los mismos productos Pues realmente Te pierdes mucho Te pierdes Pues todo lo que puede ofrecer La comida de Lorena Que hay mucha variedad Y muchísimas marcas Que merecen la pena Darle una oportunidad Otro producto Que me he tenido que comprar Si o si Además de Para hacer un vídeo Que voy a dejar por aquí De protectores solares Nuevos ¿Vale? Todas las novedades Bueno Todas las novedades No porque es que están sacando Muchas cosas las marcas Pero hay muchos protectores nuevos Que saco por ahí Por ese vídeo ¿Vale? Que puedo hacer incluso Una segunda parte Porque están sacando Un montón las marcas Pero bueno Ahí sale un montón De protectores nuevos Protectores solares nuevos Que debéis de conocer Cebolla roja Cebolla roja de Moan Concretamente Para minimizar las imperfecciones Y al mismo tiempo Calmar la piel Tiene ingredientes Como la niacinamida Que es un ingrediente Que ya os he dicho Que se está poniendo Muy de moda En los protectores solares También contiene Colágeno vegano De zanahoria También un ingrediente Que está en todas partes El colágeno Vitamina C Vitamina E Que todo ello Brindan beneficios Iluminadores Ante envejecimiento Y antioxidante Su textura ligera En crema Se asobe perfectamente En la piel Sin dejar una capa blanca Ni sensación pegajosa Alguna Así que Bueno Me parecía Un muy buen protector solar Que combina Todo lo que queremos Vitaminas Esa niacinamida Para iluminar la piel Ese colágeno Ya necesario Y esas vitaminas Que brinda Ese momento Antiedad Así que Bueno Es un protector solar Que tenía Y que ya sabéis Que la línea entera De Onion Si alguien la ha probado O si alguien ha probado Algo Puede dejar también Abajo Su reseña Para saber Que tal le ha ido Que tal va Porque es una crema Que me crea Mucha curiosidad Y que también quiero Lo que pasa Que todavía No he tenido El placer De comprarla Si te ha gustado El vídeo Ya has llegado Hasta aquí Quédate Suscríbete Regálame un like Comparte este vídeo Con esas personas Que les pueda gustar Este tipo de contenido Y nos vemos Muy muy pronto Si tú quieres En un nuevo vídeo Chao Chau 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 Chau